Por norma general, cuando os hablo de la secuela de una película que he ido a ver al cine os suelo sacar siempre el DVD o el Blu-ray de la película original, de la predecesora, ¿no? Hoy no sé caso, no es el caso porque cualquiera tiene los tantos cojones de buscar entre todas esas cajas que tengo aquí detrás del sueldo de Imperial entre todas esas cajas, buscar la película de Blade Runner Sí, llevo cuatro meses viviendo aquí en el piso y todavía no he deshecho las cajas de las películas ¿Quién tiene huevos? Yo no Hola pequeñoles y pequeñolas, os vengo a hablar de la secuela directa y muy directa de la película Blade Runner película ochentera por antonomasia que, vamos, que tiene contentos y felices a muchísima gente desde hace muchísimos años una mezcla de géneros como puede ser el policíaco, el cine negro, el cine de ciencia ficción, de futuros distópicos todo, todo, tiene un montonazo de géneros metidos en una sola película y es una película de culto, aunque en su época la verdad es que no funcionó... no funcionó nada bien no lo vamos a negar pero también es verdad que eso es algo que pasa mucho con el cine que podemos considerar luego muchas veces de culto pudo pasar con, yo que sé, películas como Donnie Darko películas que pasaron muy de forma mediocre por las carteleras pero que sin embargo con el pasar del tiempo se han convertido en películas casi imprescindibles ya que la gente hemos tenido más tiempo a poderlas analizar o poderlas ver dándoles un visionado distinto, desde otra perspectiva con Blade Runner de Ridley Scott pasó exactamente lo mismo no voy a ahondaros un poquito en los detalles de la producción porque lógicamente hay mucha leyenda y mucha historia real que no viene al caso porque hoy de lo que os quiero hablar es precisamente de esto de Blade Runner 2049, recién estrenada, hoy es domingo bueno, ya cuando estéis viendo este vídeo, pues será lunes seguramente y se ha estrenado hace un par de días tres décadas no una ni dos tres, como decían los demás viviendo ni una ni dos ni tres, sino tres tres décadas han hecho falta para poder ver y que sea palpable una secuela de esta película que mucha gente, desde hace muchísimos años estaba esperando como agua de mayo con mucho miedo, eso sí que es verdad porque es una película como os he dicho, tan tan de culto y es lo que pasa con este tipo de películas que a veces se pueden llegar a considerar intocables que la gente iba acojonada acojonada porque igual hacían un truñaco increíble ¿por qué? primero porque no estaba en la dirección Ridley Scott director de la cinta original sí que está en la producción o sea, sé, el que pone la panoja y si pone la panoja es el que da las órdenes pero sí que es verdad que la batuta esta vez la llevaba Derrick Villeneuve que es un director que es conocido pero que no tenía contentos a todo el sector sinceramente, yo desconfiaba una pizquita tenía mucha curiosidad pero desconfiaba una pizquita pizquita que por supuesto se ha medio evaporado y digo medio, ya lo veréis por qué al ver la película bueno, ¿y de qué va Blade Runner 2049? la historia continúa donde la dejamos hace 30 años ya no solamente en el tiempo nuestro sino en el tiempo de la historia han pasado realmente 30 años y el mundo sigue hecho una mierda el mundo sigue siendo una putísima mierda es más, igual va hasta peor porque aquí en la película en esta secuela te hablan de un acontecimiento llamado el apagón que hubo una especie como de semanas negras donde la electricidad se fue a tomar por culo bases de datos, de información, de todo casi toda la información se acabó perdiendo entonces digamos fue bastante catastrófico para la humanidad dentro de la que estaban en la puta mierda eso sí, ciertas cosas siguen completamente iguales los replicantes están prohibidos sí y no en la primera película los cazaban para retirarlos, como decían aquí siguen siendo, digamos el modelo antiguo buscado o por lo menos porque daban fallos o fallos, ellos conocían como fallos y aquí digamos han sido mejorados los replicantes ahora son oficialmente fuerzas de la ley entre otras cosas también mano de obra para trabajar en esos trabajos que el ser humano que cada vez es más difícil de verlos como tal no quieren hacer trabajos que no quieren hacer pues se los encargan directamente a replicantes de diferente índole los más detallados los más importantes evidentemente son los Blade Runner y ahí es donde entra nuestro protagonista el agente K y cuando me refiero al agente K no me refiero a este agente K sino a este agente K Ryan Gosling interpretando a un clarísimamente un claro replicante al cual le hacen, vamos, mención de su condición en varios momentos de la película pues tiene que hacer lo propio que es identificar cazar y capturar o retirar llámalo X ¿qué pasa? que se ve inmerso en una situación un tanto extraña porque en uno de sus casos descubre algo que no tenía que haber sucedido y era que una replicante quedó embarazada y dirás tú es que eso puede desatar una guerra no, eso puede desatar lo siguiente entonces digamos que la alta cúpula de la policía de Los Ángeles a la que él pertenece como fuerza del orden y de la ley le encomiendan la misión de tapar y ocultar esto pero el que le es muy listo dice yo es que esto no lo voy a ocultar yo esto quiero investigar un poquito más porque tengo sospechas raras y tengo cositas y tengo curiosidad ¿por qué? porque soy así soy el prota recibo puñetazos se tira toda la película con la cara hostiada recibe palos malas noticias agresiones de todo tipo le vuelan el coche de todo le pasa de todo y todo esto encima intentando contar una especie de historia de amor con una especie de de sistema operativo ¿habéis visto la película Her de Joaquín Fénix? pues imaginaros algo parecido solo que con un holograma visible de Ana de Armas muy guapa ella muy buena ella pues eso básicamente eso él está enamorado de lo que es la la inteligencia artificial y que es la que representa y porque no no puede dar amor a un ser humano normal hasta que hace ciertas cosas no voy a contaros en detalles la cosa es que por el camino se encuentra digamos con la pista del paradero de Descartes que lleva 30 años desaparecido y lógicamente pues va donde él Harrison Ford tiene que aparecer en la saga y eso que no acabó muy bien al rodar la primera película ya sabéis mirad en Google y eso sí tardar un cojón en encontrarlo y es digamos donde ya te empiezas a se empieza a enrevesar todo es que no os puedo contar una mierda es que es una peli muy rara así de claro este vídeo que estáis viendo no es una opinión resumen de la película porque es que ahora mismo no me sabría resumírtela palabra o sea es muy rara a ver Blade Runner en sí son raras la película es rara la primera y esta no deja de ser menos rara o sea el aura lo han pillado pero de jodidamente de pleno ya no solamente la fotografía la música la ambientación el diseño conceptual que lo han sabido plasmar de una forma muy muy similar a como lo hicieron en la película original por supuesto las interpretaciones evocan mucho a personajes del pasado viejas caras que vuelven a aparecer en la película ya no solo Harrison Ford más personajes no os contaré cuáles nuevas caras como puede ser el actor Jared Leto haciendo un papel la hostia de extraño pero si es que Jared Leto no hace papeles normales eso también es verdad no puedo decirte de que va la película bueno si puedo decirte de que va la película pero no puedo hacer un resumen de la película sin destriparte la entera así que para eso no te lo hago simplemente te voy a dar mi opinión y mi opinión es que la película no me ha gustado pero tampoco me ha le pilla el gusto mucho o sea es de esas películas que a pesar de que la crítica la está poniendo como de jodida obra de arte también es verdad que la misma crítica te la está poniendo como no llega al nivel por poquito quizás de la película original y yo opino básicamente eso está bien llevada buena elección de actores buena ambientación bueno todo pero yo me he quedado con una sensación de me falta algo compañero y seguramente esa tontería se me va a quitar en cuando haga un segundo visionado de la película yo ya me conozco sé como funciona pero por eso no quiero juzgarla y decir puta mierda o puta obra de arte porque es que realmente no tengo una una opinión real formada todavía mala peli no es o sea no me malinterpretéis no es ni de coña mala peli tiene muy buena producción pero es que la voy a necesitar de ver otra vez y seguramente igual a ti te va a pasar o con las personas con las que fui a ver la película salieron encantados o por lo menos no todos pero bueno algunos salieron encantados con la película yo no me he leído el libro lo tengo en casa de mi padre desde hace muchos años pero ni lo he tocado no os voy a engañar tampoco aunque sí que he visto la película original un trillón o un cuadrillón de veces peli que pues que me sigue gustando recomendable echarle un vistazo yo es que siempre os digo aunque la peli sea mala os recomiendo casi siempre que la veáis para que así podáis haceros vuestra o formaros vuestra propia opinión de que os guste o que no os guste como bien digo Harrison Ford un actor que en esta peli le vas a ver si le vas a ver tiene escenas importantes si tiene escenas importantes tampoco te esperes que le vas a ver ahí un cojón como bien digo el tío sale la película dura casi tres horas pues igual trata casi dos en aparecer pero bueno ahí está en la portada y como es el actor clave de la historia aunque el protagonista evidentísimamente es Ryan Gosling una de las cosas que me preguntaba la gente y que siempre se ha rumoreado es y además se dijo hace unos meses de que se iba a desvelar por fin esa incógnita que teníamos desde la primera película de si The Car el personaje de Harrison Ford era o no un replicante en la película el director Denis Villeneuve dijo si si aquí en la película te lo vamos a explicar y una polla te lo explican te explican que Ryan Gosling es un replicante si te lo dicen clarísimamente le llaman por la calle le insultan pellejo cosas así es un replicante pero te dicen claramente si Harrison Ford es un replicante no y a la vez si información encontrada no 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 choca esa yo he salido de la película diciéndome a ver yo pensaba que me iba a enterar si era un replicante te dan a entender que es un replicante si te dan a entender te lo aclaran al 100% no cojonudo entonces no te explican una mierda es The Car un replicante yo entiendo que si pero es que no te lo explican en la película o por lo menos yo no lo he sabido pillar no lo he sabido pillar está mirando en Google a ver si alguien me lo explicaba de alguna forma con alguna escena en concreto porque si que hacen referencias a como que cabe la posibilidad de que sea un replicante pero es que tampoco dice lo contrario el tío realmente no lo explican y yo espero que no porque me molaba más la relación que tiene con Rachel en la primera película con la replicante protagonista con Shin Jung me molaría eso esa relación de enamoramiento no programado si llegase un replicante ambos dos serían un replicante estarían como programados a sentir atracción de alguna forma y sin embargo me molaba más la película original con él como humano precisamente por eso porque él se enamora de una replicante de una máquina y la máquina de alguna forma también se enamora de él como humano entonces si los dos fueran replicantes pues a mí a mí me perdería un poquito de encanto pero bueno que no me voy por los cerros de la película puedes echarlo un vistacito espero que la veas de hecho para que me digas oye Neo que me ha gustado la película oye Neo que me parece una mierda infumable visualmente bellísima la música como os he dicho evoca mucho no sé quién es el compositor no lo he mirado en la original era Evangelist y sí que es verdad que el estilo aquí permanece completamente además por ejemplo las escenas donde se ven que son muchas la ciudad de la megacidad de Los Ángeles además con publicidad por todos lados mola porque es que eso lo han hecho de una forma además muy similar incluso anunciando empresas como Atari que en la primera película tenían mucha presencia hoy en día Atari no es ni la sombra de lo que fue en aquellos años 80 y sin embargo aquí la siguen representando como una superpotencia con esa con esa forma de hacer como que es una historia en un universo que puede ser el tuyo propio pero de una forma un poco distante y paralela si es que es una paja mental si os lo he dicho hace un momento que la película es una fumada que te cagas pero es una fumada que te cagas que hay que saberla pillar y yo reconozco desde mi ignorancia actual cinematográfica del libro y de las películas que la he visto pero igual no la he pillado al 100% os digo que yo hay cosas que voy a tener que ver nuevamente para acoscarme perfectamente de ellas o por lo menos para orientar internet yo necesito mirar el internet no sé si a ti te va a pasar lo mismo pero casi seguro que sí bueno si te ha gustado el vídeo ya sabes dale a like suscríbete sígueme en twitter comenta comparte esto que esto viene bien que esto viene bien compartís es un clip no cuesta no cuesta ni cobramos y si no te ha gustado el vídeo siempre puedes irte al cine a ver Blade Runner o la película de los emojis si la quieras comprarte así un cancarro gigante de palomitas trincártelo entero darte cuenta de estar caducada llegar a casa y darte la pata abajo que cueste salir es un talcón que cuesta salir es un talcón de ver es un talcón que cuesta salir que cuesta salir Gracias por ver el video.